Después llegó Varela, ¿no? Varela, chuleta, yo a Varela, si yo lo me lo encontré en la calle, ella pasó curundú, porque el tipo todo tiene que ver con el presidente de curundú. O sea, en el poro anterior, en la UDI, prácticamente se entró a discusiones con el otro señor para ver quién fue el que hizo curundú. Oye, pero yo lo hice. Y todo fue curundú, todo fue curundú. Y entonces, para colmo, además del tema de curundú, Varela quiso hacerse el ja. ¿Y con quién? Por Dios, pero cómo se le ocurre. El tipo quería triangular, ¿no? Quería atacar a uno, triangulando con el otro. ¿Y quién era el otro? El profesor Bobané. ¿Cómo se le ocurre? ¡Véalo! ¿Usted siente que José Domingo Arias está listo para asumir los retos que tiene Panamá en base a la deuda que queda y en base a la generación de empleos que hay que mantener y las obras que hay que continuar? Mire, yo le voy a contestar porque usted fue parte de ese gobierno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Echar la vida! A mí me dolió. Fue de este lado, fue de este lado. No, pero para colmo, tras que le dolió aquí, insistió. La pregunta que le hice es si usted siente que el candidato de gobierno en este momento está en capacidad de asumir los retos que tiene el país. Bueno, mire, realmente el gobierno del que usted fue parte también. ¡Toma! Fue por el otra mejilla, pero que el tipo es necio. A mí me pareció una novatada de Zapacha, de verdad que sí. Bueno, Ibarra se quise hacer el hat con el profesor Bobané y no le fue bien. Bueno, después le tocó a Genaro, ¿no? Genaro quiso sindicalizar casi todo el debate. Todo era que si los sindicatos estos, que sindicatos los otros, ¿por qué no sindicalizamos a los camarógrafos? Vamos a sindicalizar al público, vamos a sindicalizar al moderador, vamos a sindicalizar todo. ¡Véanlo! Hay que permitirle a la organización sindical para que ellos puedan mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué no se le va a dar el derecho a sindicalización a los trabajadores del sector público, verdad? A los trabajadores de zona libre y a los trabajadores del sector bancario. ¿Qué van a hacer si se les va a permitir el derecho a sindicalización de estos tres sectores importantes? ¡Qué necio! ¡Caramba! ¿Por qué no sindicalizamos esto y sindicalizamos? ¿Hasta cuándo? Oye, el profesor Jovanet, ¿no? El profesor Jovanet, muy sobrio, con su corbata de otro color, ¿no? Los otros fueron con su color rojo, ¿no? De ataque, de guerra. No, el señor llegó y el tipo cada vez que hacía una pregunta, los otros candidatos prácticamente le quitaron la mirada. Dice, ¿a quién le toca, a quién le quiere hacer la pregunta, profesor Jovanet? Déjeme ver. Y la gente nada más como que... A mí no es. No, a mí no es. A la gente le fue tan mal con las preguntas del profesor Jovanet, que él dice, no, el próximo debate lo que voy a hacer es que voy a llegar con un pareo, ¿no? O voy a escoger la mejor respuesta. De repente le sale más fácil y no lo veo tan mal. El tipo quedó... La gente quedó tan mal que el profesor Jovanet dice, no, ¿sabes qué? La próxima vez yo les voy a poner calificaciones y me traen a sus acudientes acá para hablar con ellos. Esto no puede pasar. Pero bueno, lo interesante de esto es que todas las personas que vieron el debate se dieron cuenta de que los señores que participaron estaban realmente claros en todas las estadísticas que se manejan en el país. A mí me pareció sorprendente. Veamos. Eso subió en 4.7 puntos porcentuales. El plan 2258. Tres puntos porcentuales. El 59% de la población. Aproximadamente el 1%. Entre un 5 y un 6%. El 22% de los niños. El 30%. El 34% de los alimentos. De 5 a 7%. Asignaste el 50%. Solamente el 2.8% de los productores tiene hasta 24 años. Y el 40% de los productores tiene más de 55 años. ¿Cuántos eran los porcentajes que estaban hablando? Yo no me dios chance a apuntar. Oye, Dios mío, si fuera por porcentaje... Dios mío, aquí cualquiera maneja el país, ¿no? Dios mío, si fuera por porcentaje, yo creo... Es más, yo creo que esos porcentajes no los manejaba Juan Carlos Navarro porque Tablita no sacó para esa vaina. ¿No? Y de verdad que, bueno, al final muchos habrán discutido de quién fue el ganador. La verdad que el profesor Jované lo hizo muy bien y el profesor Jované se ha convertido casi en una figura mítica de la política panameña a los niveles del señor Jaime Alemán y el chino Ken. Ya volvemos con Proyecto Criollo y nuestro invitado, Juan Bobané. Juan Carlos Navarro, ¿qué calificación se le pone? ¿Se quedó, pues? Soy el candidato de la Propuesta Simple por el Partido de la Propuesta Simple y correré para ser tu diputado en las elecciones del 2014. Yo te cambiaré tu vida. En tu casa nunca jamás volverá a faltar el agua, la luz, el gas, el trabajo, la salud y siempre habrá dinero para las necesidades. Simplemente siempre. No nos hacemos responsables si el candidato una vez electo se cambia de partido. No nos hacemos responsables si el candidato no puede cumplir las promesas que te promete, pues estas promesas son consideradas únicamente herramientas de venta y mercadeo y no vinculan legalmente al candidato. Tampoco nos hacemos responsables si el candidato una vez electo es señalado por su vinculación en algún escándalo de corrupción o cualquier otro tipo de actividad irregular. No nos hacemos responsables por la veracidad del contenido de este comercial ni tampoco por las faltas ortográficas que puedan tener las vallas publicitarias del candidato. Tampoco nos hacemos responsables si votas por el candidato y no vuelves a verlo jamás en tu vida. Y tampoco nos hacemos responsables si este anuncio político no cumple con el pacto ético-electoral, pues este candidato no lo ha firmado. Esta oferta es válida solamente mientras votes por el candidato que anunciamos en esta cuña, pero no garantizamos el cumplimiento de su palabra. No nos hacemos responsables de nada, ni del candidato, ni de ti, ni de nadie. El voto es secreto, así que piensa y después vota. ¿O era al revés? Aprobado por la J.C.J.C.J.C.J.C.J.C.J.C.J.C.J.C.C. Mediante resolución número 800 Congo de 37 de agosto del año de la rata de cañería. Tu diputado Simple ¡Ya volvemos!